Oh Señor, tantas cosas que nos muestran la grandeza de tu poder, solo tú eres digno. Levanta tu voz conmigo y digamos. Mi corazón te alaba, mi alma te bendice, todo mi ser se inspira en la grandeza de tu poder. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno Señor. Eres digno, eres digno, eres digno de alabanza y adoración. Mi corazón te alaba, mi alma te bendice, todo mi ser se inspira en la grandeza de tu poder. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno de alabanza y adoración. Eres digno, eres digno, eres digno de alabanza y adoración. Eres digno, eres digno, eres digno de alabanza y adoración. Eres digno, eres digno, eres digno.